que tal amigos bien buenas tardes bienvenidos a todos los seguidores de pasión de hincha nos encontramos acá en el aeropuerto arturo merino merite de santiago ya lo que son las últimas horas de la ex defensora del cacique camila sabes acá en nuestro país en suelo nacional en chile para comenzar camila muy buenas tardes bienvenida al facebook live de pasión de hincha qué sensaciones te dejó este año estando en colo coro tras lograr un tricampeonato con la escuadra de carlos vélez hola buenas tardes creo que sí me voy con una espita clavada con la copa libertadores y el campeonato al final feliz de lograr un tricampeonato y nada la verdad es que me voy llena de orgullo es pertencido a colo colo femenino y siempre dar la gracia al club y compañeras y el cuerpo técnico creo que fue para colo colo fue un año redondo entre comillas por tanto los hombres como la femenina y nada me voy me voy feliz con ganas de lograr cosas grandes y nada siempre agradecerle a todos también a ustedes que siempre están pendientes y atentos ahora que yo me voy cuál fue quizá el semestre quizá más complicado de este año jugando por colo colo quizá el segundo por la copa libertadores sin duda la copa bueno nosotros veníamos preparándonos de 15 años para la copa libertadores sin duda el segundo semestre fue cuando se disfrutó entonces era un poco más difícil ya los entrenamientos ya eran diferentes se sentía otro otro ambiente y bueno en la copa no pudimos lograr el objetivo que íbamos y que anhelábamos pero pero bueno ha sido el fútbol y espero algún día volver a tener esa revancha recordar que tú fuiste campeona de la copa libertadores con colo colo también después fuiste ya dos veces finalista la primera después en 2015 ya con ferroviaria y ahora después con avex corinthians entonces cuál fue la final quizá más complicada de jugar para ti la del 2015 la de este año creo que una de las más difíciles ha sido este año creo que haber empatado a colinthia en cancha 90 minutos igual en meritorio cuál es la sensación o la opinión que te ha dejado el fútbol femenino chileno tras haber jugado tú en everton en cobreloa en un everton que que antes era obviamente un equipo grande en nuestro fútbol femenino nacional en un cobreloa que a nivel masculino también es un grande y ya después jugar en un colo colo lleno de figuras y ganar un decan campeonato nacional nada yo creo que el fútbol femenino acá en chile aún le falta y eso lo sabemos todos un poco más de apoyo a lo mejor sí hay mucho ha aumentado totalmente el apoyo por parte de la nfp por parte de los clubes también mi paso por everton fue por dos años próximamente la verdad todo súper bien siempre estuve cómoda en everton me brindaron todas las herramientas todo súper bien después en everton en cobreloa también fue solamente un año y bueno después llegar a colo colo uno se da cuenta que las condiciones son totalmente diferentes en colo colo el asunto del entrenamiento la ropa la indumentaria todo es diferente y nada hay que estar a la altura también de un club grande no más bien y siendo que colo colo es un club que entrena todos los días un club que aporta mucho muchos jugadores a nuestra selección chilena femenina hablando también un poco con respecto a la selección ¿sientes que este año ha sido uno de los mejores a nivel dirigencial de la nfp con la propia roja femenina de nuestro país? si la verdad es que estuvo un par de años como votado el fútbol femenino nos tuvimos apoyo cuando tuvo Faro Maynico también tuvimos bastante apoyo a las selecciones femeninas y bueno ahora la verdad es que sí hemos tenido bastante apoyo eso se le agradece mucho a la nfp que ha hecho las gestiones por lo mismo ahora las fechas que tenemos fechas fifa es que bueno hace años que yo llegué a la selección y nunca había tenido fechas fifa así que ahora se mueve para que haya fecha fifa para poder traer a la gente de los lugares que están en extranjeros y la verdad que el apoyo ha sido bien grande este año para la selección femenina con rivales de envergadura Argentina, el propio Francia y también Brasil donde se pudieron sacar varias lecciones positivas como negativas para poder después desarrollar una gran Copa América el próximo año en el mes de abril y por qué no ganarle y clasificar al mundial del 2019 sí, tanto tú mismo como tú mismo dijiste bueno Brasil es a nivel mundial una potencia y la Francia también, ahora los perdí 1-0 la verdad es que de todo eso se aprende y uno saca lecciones y aprende a lo mejor a tener otro roce dentro del campo qué es lo que quizás más bien le hace falta a nuestro campeonato y también a nuestra propia selección chilena femenina quizás una mejor infraestructura, si hablamos de niveles de selección no sé, más entrenamientos para los clubes que la dirigencia apoye más, más sobre todo que se viene la nueva ley de la Conmebol sí, yo creo que más que nada es el apoyo de los clubes yo creo que cuando uno llega a la selección la verdad es que como los hombres uno llega y se junta y son pocos los entrenamientos que tiene porque la mayoría entrena todos los días están con tantos entrenamientos entonces uno llega a ver el esquema que quiere el profe pero aquí como en Chile no se puede porque no todos los clubes entrenan la mayoría de los días entonces ya al tener uno o dos días libres el trabajo mejor nos equipara a todos los jugadores de la misma forma no se puede trabajar bien físicamente porque no todos están al mismo nivel físicamente porque no es que ellas no quieran sino que tampoco nos da la ayuda de los clubes para poder entrenar muchos más días completamente hablando ya un poco ahora con tu reciente traspaso hacia este nuevo CD Tacón de España que lo dirige Marta Tejedor qué referencias tiene de este club o del fútbol femenino español ya sea por lo que has hablado con Francisca Lara, con Bárbara Santibaño o con tu propia nueva entrenadora que fue la entrenadora de la selección chilena femenina adulta en el año 2008-2009 bueno la verdad con Marta he hablado bastante bueno el nivel es totalmente diferente acá o sea los equipos terminan 2-1 o diferencia de 2, de 3 no hay tanta diferencia cual como acá en Chile bueno con Bárbara he hablado un poco más pero no el asunto del fútbol así del fútbol sino que más de la alimentación de cómo es, de si es barato, si es caro esas cosas más que nada o sea que hay una mayor infraestructura un mayor apoyo de la dirigencia de los clubes tanto de primera como de la segunda edición de nuestro país por ejemplo si si lo creo que bueno el hecho de que ya tengan un contrato ya hace que sean muchos profesionales acá en Chile pero y eso obviamente le da mucha más garantía a la jugadora les da quizás mayor confianza de poder mostrarse ya que contienen también seguros médicos de acorde quizás a las lesiones que puedan ocurrir Sí, yo creo que eso es importante igual bueno, el seguro médico creo que estamos demasiado expuestas a cualquier lesión y yo creo que una de las cosas más importantes es el seguro médico pero como te decía antes ya al tener un contrato tu firma el contrato ya tiene una serie de requisitos también que cumplir y también te cubre una serie de otros requisitos que otras cosas en sí nos puedes hablar sobre un poco del fútbol femenino español que de mucho físico de harta técnica de harto roce la verdad es que no he podido ver en sí partidos completos del fútbol español pero sí Marta ya me dio unas indicaciones igual está esperando que llegue también hay que ver uno como llega también físicamente lo que pide también ella y nada, la verdad con muchas ganas de aportar de aportar mi granito de arena sumar y y con muchas ganas de cumplir objetivos como los que teníamos de subir a primera división Sí, hablando sobre todo eso que un equipo que está puntero en la segunda división del fútbol femenino español eso te da alegría llegar a un equipo que está compitiendo en los puestos de danza de la categoría de la primera vez del fútbol femenino español eso obviamente da confianza y felicidad de quizás estar en un equipo así Sí, la verdad seguramente da mucha confianza me dan ganas de seguir trabajando de ir y a pelear tus puestos y tampoco voy y voy a llegar a jugar sino que tengo que pelear mi puesto voy a jugar todas las cartas que estén para poder ganarme un espacio también obviamente de buena forma y una competencia sana como se puede decir pero nada, de verdad tengo muchas ganas y esperar aportar Con respecto a tus cualidades de juego Camila sabemos que eres una defensora que le gusta mucho quitar la pelota anticipar defender mucho con la cabeza de ir siempre también a buscar el juego héroe ofensivamente ¿Qué otra virtud tuya nos podrías definir? La verdad me gusta harto cabecear creo que una de las virtudes que tengo de ir bien arriba a cabecear el balón técnicamente igual velocidad la verdad es que no doy ni un balón por perdido me encanta esto me encanta el fútbol y entrar a una cancha de fútbol las peleo todas cualquiera que tenga voy a pelear ¿Qué cosas vas a extrañar de nuestro fútbol femenino nacional a Colo Colo? no sé, a nuestro país nuestra comida si uno va a un continente nuevo entonces todo es diferente las costumas son diferentes nada extrañar bueno a mis amigas a Colo Colo que me sentía muy cómoda en la institución siempre me brindaron lo mejor mi familia y eso y ya para ir quizás ya finalizando este Facebook Live Camila de Pasión de Hinchas algún mensaje o salud que te gustaría dejarle a tus compañeras a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales de Facebook de Twitter de Instagram a tus familiares a tus conocidos los micrófonos de Pasión de Hinchas están abiertos para para cualquier mensaje primero que todo darle la gracia a mi familia porque me ha brindado todo el apoyo desde el momento que que tomé la decisión a mis amigas que siempre me han apoyado en todo momento las buenas y las malas y esta decisión igual que es difícil porque compartí harto con ellas así que siempre me apoyaron bueno a todos todos los que siguen Pasión de Hinchas que siempre han dado su apoyo a toda la gente que me manda mensajes que me felicita que me vaya muy bien que me sea el mayor de los éxitos y eso la verdad siempre agradecer a Dios también y a mis abuelitos que me están cuidando del cielo y nada más que nada a mi familia mi familia y mi amiga son la parte importante de todo esto Muchas gracias Camila De nada